electrónico cibernético del Facebook a que cantáramos el 15 de septiembre en el concurso de aficionados que celebra ya tradicionalmente aquí en el Kik. Y pues como me retó muy aisladamente, yo le contesté muy educadamente que sí que le aceptaba el reto, pero aquí estamos para darle la noticia a toda la gente que va a estar presente ahí en el Kik, que no lo vamos a defraudar, ¿no ha dejado? No, claro que no. Bueno, buenas noches, soy Jesús y me da mucho gusto estar aquí con estos camaradas y con mi padrino, y pues sí, hace el público que nos vamos a echar un palomazo, ¿verdad? Sí, está, Ricardo. Ya por ahí parece ser que nos salió la competencia y vienen con todo, pero no saben la que... ¿verdad, Ricardo? No, sí. Sin necesidad de practicar, somos espontáneos de corazón, pero lo vamos a hacer bien, no le vamos a fallar a la gente de aquí para que vean. No, porque también hay talento para eso. ¿No lo ha llamado? Claro que sí. No, yo quiero hacer un comentario muy especial de Chuy, porque Chuy se ha convertido en el amigo de adultos, de jóvenes, le encanta platicar, está enamorado de algo bonito que a mí me gusta, que lo haga porque es suyo, le gusta mucho rezar, lo hace con mucho respeto, sabe muchísimos rezos. Entonces, yo quisiera pedirle que el día que Dios me recoja a mí, me dé la dicha de que él... No lo quiero ver llorar, lo quiero ver contento, lo quiero ver feliz, pero que me esté rezando en oración, porque sé que él me la dará de corazón, porque en bastantes ocasiones me ha demostrado su cariño, me ha demostrado su confianza, su respeto sobre todo, y lo quiero mucho, lo quiero mucho y a su familia, a todos y finalmente, pues es alguien que yo creo que nada más yo comparte conmigo, nada más soy yo el que piensa de esa manera, sé que mucha gente comparte conmigo el concepto de Chuy, y Chuy pues adelante. Háblanos de Chuy. Háblanos ahora sí que, bienvenido hasta tu casa, casa del licenciado Oscar, un gran amigo de todas. Estamos hablando de ajijí, de magia, del canto, de tradición, palabras célebres, porque son ya célebres, licenciados Oscar en España, hablemos de ti, quién eres, de qué familia eres, y por qué estás aquí, estás por aquí, por lo que obviamente te invitamos, pero me gusta eso que estés aquí, leedores. Pues, yo vengo de una familia por parte de mi papá, nativas de aquí, de los Blases, de los Morales, pero fueron muy pocos hermanos, mi tío, mi tía Josefina Morales, la mamá de don Gabriel Gucho, y este, mi tío El Club, son, pues fueron pocos Morales, pero es más de la familia de los Blases, mi abuela, mi abuela, pues Luisa Blas, y el chiquilista, por parte de papá, y por parte de mamá, pues doña Cari. Saludos a doña Cari. Doña Cari, ¿quién lo hablamos? ¿Quién lo hablamos, querido la fecha de Santa Gloria? A brínquilo, tío, a caro tu mamá, ahí sí los conozco muy bien. Sí, pues, este, pues, mi pueblo, ¿qué puedo decirle a mi pueblo? Todo, dinos todos, tienes todo el tiempo de gusto. Es mi todo, mi pueblo. Es un orgullo ser de este bendito pueblo de Aquiquí, y más que nada, es, no, es, es una cosa inexplicable hablar de él, porque tiene, aparte de que tenemos que somos muy unidos, somos muy mitoteros, en el buen sentido, Diego. Sí, en el buen sentido, este, me encanta vivir aquí, y yo creo que por nada dejaría mi pueblo. Digo, el día de hoy compartimos un micrófono con tres grandes jiquiecos, me considero grande con ustedes, tal vez no tanto, pero, dile qué piensas a su padrín, pero bueno, este, ¿de dónde se te da? Yo sí quiero preguntarte esto, es muy importante para mí. Yo recuerdo de ti, lo primero que escuché, vean al niño que va y reza, ¿no? Muy bonito. Y decía, yo decía, ¿quién es ese niño? ¿Sí? Sí, y después me di cuenta que era el hijo de Caro, Caro es, este, de la familia de Cari, y de Ricky, y estuvimos en la secundaria, tu tío y yo, pero a tu abuela, a Cari. Descendientes de otro grande, con Anselmo Ramos, el chamiz. Es, es la puso, así es, pues. Entonces, este, de Cari yo recuerdo su, su, su restaurante, lo tenía en un lado de la delegación, las mejores hamburguesas, club sandwich, a mí me encantaban los pies, los postres, wow, todo ese tipo de cosas. Y bueno, entonces, hablando de un personaje. Ah, por supuesto, bueno, ese será otro de los personajes y de la magia y el encanto que tenemos aquí en Quito. Pero, ¿cómo se te da eso de rezar el rosario? Para mí es muy importante, por ser católico, bueno, me saluda a todos los que no son católicos, pero, o sea, vamos, y tenemos una gran amistad con ellos, ¿no? Para mí, pues, por ser católico, porque es mi tradición, porque es la Virgen de Guadalupe, y todas estas, este, deidades de la religión católica, a mí me encanta, yo rezo una noche, rezo en la mañana, me levanto en la mañana, yo me participo dos veces al día, una cuando me levanto, otra cuando despierto, por algo que algún día se lo diga más adelante. Eso hablábamos de tradiciones, la costumbre hace de las tradiciones, esa es una bonita tradición, el que la gente se cueste dándole gracias a Dios por un bonito día. Que tengamos ese minuto. Es lindo como fue, pero hay que darle gracias a Dios. Totalmente, claro. Despiertas, abres los ojos, con mis carencias, con mis limitaciones, con todo, gracias por empezar. Gracias por la oportunidad de un color. Así es. Y mira, yo espero que el sol enfrente me llega aquí ya y lo primero que veo es el sol. Pero bueno, ahorita en este momento te pregunto, ¿cómo se te da este gusto por el rezar? Que todo el mundo le gusta, le encanta, te lo aplaude, no te lo aplaude, te lo aprezca, te lo reconoce. Y bueno, yo honestamente no he tenido la chanza de escucharte rezar, lo he querido hacer, pero creo que hay un momento en cada... no se llega antes ni después, ¿sí? Por ahí tenemos una cita pendiente con un condenado por ahí, que espero que lo hagamos en un momento adecuado, que ya se lo comenté por ahí a Oscar. ¿Cómo se te da esto de rezar? ¿Y por qué? Porque pues había una señora que también fue muy conocida del pueblo, doña Margarita Flores, y pues era mi bisabuela. Y ella siempre todas las noches, antes de irse a acostar, siempre nos hacía ese encargo o nos... fue esa costumbre de venganse mis hijos, los voy a sentar para sentar. Entonces ella empezaba y rezaba, y a mí éramos, yo creo, algunos seis o siete, y yo nunca he visto que a todos los que nos sentó a rezar, sigan rezando. Nada más yo fui el único que me dio por rezar, por imitarla más bien, imitarla en todas sus oraciones. Era una persona que yo admiraba mucho. Y pues creo que de ahí nace. Quiero pedirles un favor, adecuado Chuy. Esto le va a encantar a la gente, que tienen la fortuna de estar escuchando a un joven, alento, y ya convirtiéndose en un personal. Platícales, por favor, adecuado, lo que me comentabas de tus procesiones que hacías, de tus misas que hacías en los juegos de niño, de qué era, cuáles eran tus hostias, cómo vestías a la Virgen, a la Virgen. Platícanos, por favor, de aquí a mi tocayo y a toda la gente que nos está escuchando. Tenemos que más de 2.500 personas en la Virgen. Así que ya no eres tú, ya no soy yo de la entrevista. Ahorita tú eres tú el personal, por así, por favor. El mérito es usted mismo. Échale. No, pues, este, yo me nació un gusto enorme por querer ser sacerdote y imitarlos. Y todos los muchachos, los chiquillos de ese tiempo de la cuadra, yo los paraba y los formaba y a ver, yo voy a ser el padre y ustedes van a cargar la imagen de la Virgen de Guadalupe o a la imagen de la Virgen del Rosario. Y ya ponía a las muchachas con sus vestidos blancos, los de la primera comunión. Ustedes van a cargar la Virgen y ustedes se van a ir adelante. Y compraba cuetitos. Y los chiquillos eran los que iban a echar los cuetitos, los cueteros. Encueraba a unos y esos eran los danzantes, los que iban primero. Y hacía, ahí le damos en cuenta toda la manzana. Y hacía pues mis procesiones, ya llegábamos y nuestra campana era un tanque de gas, un cilindro de gas. Sí. Y también tenía otro que le tocaba el cilindro porque ya iba entrando a la procesión a la iglesia. Y iba a repicar de las campanas. Y a repicar de las campanas. Ya tenía ya mi altar, ya no sé, de tablas, de lo que había, de cajas, de lo que... ¿Le quitabas las sábagas a tu mamá también? Sí, también. ¿Qué más hacías? Ya ponía mi altar y tenía una copa. Y allí, y allí... ¿Le quitabas la copa a tu mamá de la cocina? La copa de la cocina. Y en esa ya este... Metía galletas marías. ¡Órale! ¡Órale! Y las galletas marías pues era la... La hostia. La hostia. Y tenía que darle... ¿A todos? A todos. Todos se formaban. Y el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y todos comulgaban. Todos. Todos. Y ya siempre... Esa era la tradición. Esa era la tradición. ¿Y los confesaban? No. No. No llega tanto, ¿verdad? No. Oye. Pero también hacía... Hacía Mirga Cruz y también. Ah, por bien. Nos íbamos hasta allá. Hasta la... Hasta la cruzita. Hasta la cruzita. Todo el chiquillado. ¿Cuántos serían los que siempre antes tenían? Oye. Yo creo que serían algunos... Hacía Mirga Cruz. Veintitrés. Veintitrés. Órale. Oye, ¿cuántos años tenías ahí? Algunos nueve. Nueve años. Nueve años. Y esto... Esto... Oscar... Quiero decirlo... Un paréntesis... Este... Esta es la magia. ¿Este es eso? Y esta es la tradición. Basado en nuestro pueblo de aquí. El que empezamos a hablar antes de que tú llegaras. La magia, el encanto, la tradición, es esto. Lo hacen todos los habitantes, toda la gente noble de la población de Hijin. Yo no digo que no haya gente noble en otros poblados. Claro que los hay. Tengo muchos amigos. Este es la de nosotros. Yo tuve la fortuna, la bendita fortuna, en hacer energía. Estoy enamorado de la gente de la gente de Egipto. Estoy enamorado de su gente. Con sus cualidades, con sus virtudes, con sus defectos. Estoy enamorado de toda la gente de Egipto. No se los digo porque te lo toman algunos como una debilidad. Pero de lo que sí le puedo decir es que adoro, amo a las personas de antes. Porque eran auténticas, porque eran sencillas, porque eran nobles, transparentes. Porque te daban. Y te daban lo que no tenían. Y cuando alguien te da lo que no tiene, eso tiene un valor incalculable. Pero la magia, el encanto y la tradición, la vamos formando con nuestros actos y con personas. Amo Chuy, como tú. El día de mañana vamos a hablar de una tradición que es la radio. Y donde se tiene que mencionar forzosamente la figura de Oscar Hugo Pérez. Porque él es uno de los pioneros de la radio. Pero es una tradición, el programa de la radio. Convertir esto, darle magia, darle encanto para convertirlo en eso. Chuy, pues ha sido una de las gentes, de los muchachos que más confianza me ha demostrado. Siempre he recibido muchas muestras de aprecio, mi cariño de él. Chuy no tiene empacho en encontrarme en la plaza. Saludarme, agarrarme y darme un beso. Porque, pues para mí es eso. Me está entregando lo suyo, lo que él tiene y lo que siempre me ha regalado. Yo lo quiero mucho, siempre él lo sabe. No necesito decírselo, pero sé que se ha ganado el cariño de mucha gente como yo, como tú. Y el respeto por lo que hace, por lo que hace con su vida. Es ojo alegre, es poemio, es trovador. Por eso nos identificamos, porque vivimos una vida similar. Él desde temprana edad fue aficionado al capo. Y de un compositor quizá, el más grande, como decirlo, el más grande, a José Alfredo Jiménez. Y coincidimos en gustos. Coincidimos en ese sentido y aquí estamos. Y el 15 de septiembre vamos a darles una sorpresa. Así es. ¿Les damos un adelanto? No, 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 no. Pero sígueles, sígueles platicando a la gente, porque yo he venido más, he tenido más oportunidad de estar en esto. A mí me gusta resaltarle el mérito y darle su crédito a la gente que verdaderamente lo valió. No, esto es uno de sus reconocimientos. En ese momento yo sé que la gente que nos está escuchando, está disfrutando de Chuy. Y Chuy es la esencia, es un joven de Jig, el palato, todos siguieron. No, y no tienes ni idea, o sea, esto apenas va empezando. Hay una razón por qué están ustedes aquí, y se los digo honestamente, se los voy a decir más adelante. Además tiene que ver con algo que por ahí se los comparto, por ahí en esa fotografía. Y bueno, hablemos de Chuy Chuy. Para mí el rosario y el pensar, yo vivo el rosario. Cada vez que yo de repente, en una de mis situaciones muy duras, muy lamentables que estuve aquí yo, yo solo, acabo de salir de la cárcel y me encontré solo conmigo mismo, solo en esta casa. Y en ese momento tan triste y tan duro, no sabía qué hacer. Intenté todo, intenté suicidarme, intenté un mil cosas, sí. Y me encontré vacío. Y de repente empecé a rezar, y recé, y recé, y recé todo. Hasta que viví, y me enseñé a rezar, y encontré una paz que no encontré en ningún lado. Y ahorita que me acuerdo, sí, está, se me dijo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, este, encontré que rezar, encontré un contacto directo con Dios. Y cada vez que tengo un chance, lo hago. Lo hago y, y a mí me lo sabe. Sí, a mí me lo sabe y me lo pongo. ¿Qué sabe eso? Está bendito. Y encuentro el salmás. Y regreso a mí. ¿Qué tal vez que tengo un chance? Ya te puedo dar la respuesta yo. Entonces, este, en el caso tuyo, ¿por qué todo el mundo dice que lo rezan muy bonito y muy padre y muy hermoso y esto? Porque yo no rezo para mí. Yo no lo rezo para nadie. En el caso tuyo, yo estoy seguro que lo rezas para ti, pero además para los demás. Entonces, para mí es una pregunta obligada. ¿Por qué? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo besaste? ¿Y cómo se te da eso? Pues yo, este, casi siempre, la mayoría de las veces he rezado el rosario cuando muere alguna persona. Y me invitan, me contratan, se puede decir. Hay veces que me contratan y, este, yo casi siempre, en todas las cosas que hago, casi siempre doy lo mejor de mí. Y no es, no es para la gente, sino es para mí mismo. Yo lo hago para mí y no para que la gente me diga, mira, yo lo hago porque a mí me nace. Pero es tanto, tanto lo que te das a ti mismo, que las demás personas lo ven, lo sienten, lo perciben. Y es algo que ha llegado a amigos que tú ni siquiera te puedes imaginar. Tú y yo nunca hemos hablado de esto. Y el día de hoy estamos hablando y tal vez tú no sabías eso que yo te estoy diciendo. Entonces, a través de los amigos, a través de esto, esa es la razón por la que hoy toco ese tema. Bueno, estas preguntas que ahorita tenemos, desde la mañana que estuvimos pensando, ya las habíamos hablado desde el otro día, que íbamos a tener esta reunión, entonces yo sí lo esperaba. Y yo esperaba hasta este momento. Y bueno, así como toda la plática, como dijo Óscar, vamos a hacer una charla. Creo que ha sido muy amable, muy padre. Y bueno, la próxima, en ese momento, ¿qué ves en los demás cuando estás rezando? Pues, dependiendo si se trata de un difunto, debo el dolor, las angustias. Y yo trato de dar consuelo a través del Rosario, ¿sí? A través de... O sea, que el Rosario sea quien se manifiesta a través de tu voz y esa fe, esa tradición, se haga presente y convive a toda esa gente que está en el celular, en ese sufrimiento. Sí, eso es lo que a mí pues siempre me ha gustado hacer. Y lo hago con mucho cariño y más, si es mi gente de mi cuerpo. O es gente conocida con más cariño. Porque ahí siento que ahí se hace presente, para mí, se hace presente Dios. Y es el momento más sagrado para mí. Yo así lo veo. Tú lo rezas también con la señora Pachita, ¿sí? Sí, señora Pachita. La Pachita, lo rezas todos los miércoles, ¿verdad? No. ¿Qué diferencia hay de esos momentos y cuando vas tú con la señora Pachita a hacerlo? Sí, con la Virgen de Rosario, con los caminos. En Rosario, con los caminos. Sí, también doña Julia nos acompañaba. Y ahí es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí lo rezamos con mucho, a lo menos yo lo rezo con mucho gusto, con mucho cariño hacia la Virgen del Rosario. Porque yo pienso que en el pueblo ella es la patrona. Es eso. Y la veo y me da mucho gusto, siento mucha paz, mucho... De hecho, ni siquiera tienes que decirlo. Ahorita, ¿sí viste cómo le cambia la cara? Hace lo tiempo que hablábamos de esa emoción, ese sentimiento de acompañar, acompañar a esas personas que, desgraciadamente, por una situación de la vida, que es la pérdida de un ser humano o un familiar, pues tenemos que pasar por ese momento. Entonces, te vi la cara como estabas, te vi esa manera de ganas de ayudar a esa persona, a esas personas. Y ahora te veo la otra cara, de irle a rezar a mi madre. A mi madre que está trasmada en la Virgen de Rosario, como es la imagen de nosotros. Y de la gente de aquí, a quien no nos conozca, por ahí, y que sepa, en aquí una de nuestras vírgenes que tenemos, la Virgen de Rosario, es la más representativa, ¿verdad? La más representativa, que también hay igual a la Virgen de Guadalumbre, que tenemos el tatuario, pero estamos hablando de la Virgen de Rosario. Dame tu punto de vista, por favor, Oscar. Sobre el Rosario. Sobre el Rosario. Mira, yo siempre crecí siendo una persona que iba en contra de esquemas sociales, políticos, religiosos, pero sin embargo fui parte de aquella, de la adoración nocturna, siendo adolescente. ¿Qué es la adoración nocturna? La adoración nocturna es el ir y permanecer rezando toda la noche, el primer sábado de cada mes, se expone al Santísimo. Yo no sabía qué era, yo no sabía qué significaba, porque era muy chiquillo, yo ya tomaba y yo, muchas cosas. ¿Conocía personajes dentro de esa adoración nocturna? Muchísimo. Dominancio. ¿Qué te imaginas? ¿Sabes quién era Dominancio? Sí, Dominancio, el señor que lo había hecho, ¿no? Sí, el Chacacate. Ese es uno de los personajes de los que no he querido escribir. O sea, ya tengo escrito. No lo voy a publicar porque he decidido hacer un libro de personajes, de la magia, del canto, de la tradición. ¿Cómo se llama? De personajes, sí. De personajes como la cama de Mucca, como muchas cosas. Pero, si sabes que se llama la cama del Mucca, ¿no? La banca que está aquí, ¿cómo se llama? La banca del Mucca. Ajá, la que está en el barco, Cacillanos y Caio, Cusino. Caio, Cusino. Pero bueno, yo en la adoración nocturna conocía, yo adelanté mi ritmo de vida. ¿Un padre? Sí. El bule, genio, paz, descanse, muchísima gente, Chema Ramos. Ellos eran los, nosotros nos llamaban los tarcicios, que éramos los jóvenes, los nacencios, los niños. Y ya ellos eran los adultos, pues, obviamente, y teníamos un distintivo diferente, de nosotros era más delgadito. Pero anduve en ese, en ese peregrinar de mi vida, anduve recorriendo muchas partes y conociendo gente que fueron, haciendo esos personajes en mi vida y encontrándole ese sabor y ese, ese encanto, ese cariño y respeto a toda la gente. Pero conocía el más grande personaje de todos, más grande, al que es amigo, al que no te pida, al que no te coacciona, al que no te exige, al que no te obliga, al que no te dice, te doy esto, cae en esto y se llama Jesús. Jesús, lo conocí, y dije, tú y yo, de aquí para adelante, pero tú y yo, tú y yo vamos a hablar, así, como amigos, porque cada uno tenemos una forma de platicar, yo siempre lo voy a hacer con mucho respeto, siempre va a ser el ser sublime que está por encima de todo, pero, pero también me ha dado la oportunidad de ponerme en la muerte, yo conocí la muerte, y me puso del otro lado, y lo único que le pedí fue, ayúdame a no cambiar, ayúdame a no ser diferente, pero sí, pídeme ser más humilde, siempre sí, pídeme ser más humilde con la gente, reconocer mis errores, y reconocer sus cualidades a todos, a toda la gente que yo conozco y a la que me rodea, pero Chuy, Chuy, yo siento que él, cuando te habla, te proyecta, te transmite, porque habla a su corazón, un día me dijo, yo quisiera escribir como usted, padrino, y yo le dije, yo quisiera hablar conmigo, con mi corazón, y dice, ve, ve por eso, y me agarró y me dio un beso en plena plaza, que hoy tiene esos arranques conmigo, esos gestos, como lo tienen otras, muchas hijas, sí, sí, y hay hijas que ahorita ya son madres, y que las tuve de, en la pila del partismo, entonces, las veo, algunas ya tienen ahorita 18, 19, 20 años, otras ya tienen su familia, sus hijos, pero las veo y corren y me ven en la plaza y me dan plazo, me beso, y, pues siento que eso, eso es darle gracias a Dios, yo cada uno de los, cada uno de los haicados que tengo, los considero bendiciones, No, 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 no tengo idea, porque me resulta a veces difícil, porque he sido padrino de generaciones, de escuelas, de niños, pero sobre todo de, no sé, primarias, secundarias, pero de ir, de primeras kuniones, de contribuciones de bautismo, de todo esto, y, me da gusto porque me encuentro a algunos que digo desde bautismo y que toman y que cuando me ven esconden la botella o esconden la cerveza porque me van a saludar yo lo veo y me da gusto porque ver una figura, eso me hace sentir me hace sentir una responsabilidad con ellos, con sus padres sobre todo por el ejemplo que doy y por los actos que hago no soy un santo tengo muchos defectos pero creo que en mis defectos no está la crítica malsana la crítica despiadada a alguien porque sé estoy convencido que la crítica lo único que despierta es resentimiento dejo que fluyan las cosas siempre he aprendido sobre todo de mis cosas me dice en situaciones muy difíciles que me comenta y me dice monten las manos de Dios ¿qué va a pasar? y la pregunta vencés de Rosario ya le di mucha vuelta de Rosario dentro de las de las atribulaciones que tienes de tus angustias que pasamos todos los seres humanos uno de mis problemas era que no he pasado problemas donde no puedo dormir y precisamente un amigo compadre Carlos López en Barajara me decía no es a Rosario cuando no puedas dormir eso te va a ir induciendo al sueño lo intenté lo probé y me dio un resultado pero más tarde fue más la carga de presiones de tensiones y ya no daba resultados entonces necesitaba ya la ayuda la ayuda médica profesional para decirme toma esto pero esto te va a inducir al sueño he llegado y lo sigo haciendo ocasiones porque hay días y noches que necesitas dormir forzosamente porque tienes muchas responsabilidades al siguiente día pero ese es el encanto para mi de una de una bonita tradición que es el rezo y y adoro y respeto a esa gente que hace de sus familias el rezo y de corazón que desnace que lo siente y lo hace con respeto y con cariño la mandra que es Dios o la Virgen caray yo ver a Chuy con esto y a esa edad no sé yo no sé si le pregunte ahorita si está preparado para rezarle a todo el mundo no lo sé pues sabrá rezar el día que le falte su madre su madre como lo irá a hacer yo veo en él a mi hermano Manuel es una figura para mi yo mi hermano mi hermano es otro padre para mi hace días pasó Lalo Palmas Rogelio y Mascuito son dos personas y curiosamente pues Lalo es muy dado a la expresión de algo de cosas de sentido y Lalo le dijo que tenía que venir a la iglesia por algo pero le dice sabes que no voy mejor dame tú la bendición se me hace que vaya más la tuya que la del otro que la del que está allá y yo veo Chuy siguiendo esos pasos yo veo Chuy siguiendo esa vocación yo no sé si él esté preparado para su papá para su mamá para cuando no esté su padrino no sé digamos que sea muchos años sí y la verdad yo siento que que eso es lo que hace que continúe una bonita tradición en las familias de ejidos y del mundo y del mundo y del país o sea es decir la gente católica que siente esto debe de estar diciendo yo lo amo a mi familia yo se lo impulco a mis hijos y que bueno porque ahí nace la mejor educación que puedas recibir en tu vida que es la vida de la familia ¿qué opinas? ¿qué opinas Chuy? que sí este son son preguntas sin respuestas bueno que sigan sigan así esas preguntas no tienes que no se tienen que contestar el tiempo se nos ha ido muy rápido ahora sí que aquí es cuando odio odio esta parte que tenemos que decirles pues tenemos que darle velocidad a esto un poquito y eso así es porque pues es parte de la comunicación y la conducción ¿sí? yo quiero invitarlos a los dos ahora sí se los invito al aire y quiero decirles que este es un sueño mío es una idea mía y es algo que yo le quiero dar a nuestros hermanos que están en otros lados no solamente en Estados Unidos los que tenemos en Canadá tenemos otros en Francia otros en España otros que están en Los Cabos otros que están en diferentes partes de la República y se me ocurrió hacer esta es una idea de hace dos o tres años la tengo hacer un programa de radio los lunes miércoles y viernes a las siete de la mañana de las siete a las nueve de la mañana y se llama buenos días mi lindo desde aquí para todo el mundo lunes, miércoles y viernes de las siete a las nueve de la mañana empezamos el próximo primero de septiembre quiero invitarlos no solo a que vengan y nos acompañen sino que sean partes de que nos ayuden el día que puedan el día que haya en chanza es de las siete a las nueve pueden venir una hora pueden ser dos horas yo quise invitar a cinco personas entre ellos ustedes dos los invito de corazón así como el día de hoy vinieron y sin compromiso quiero hacer la primera etapa que dura seis meses ya después descansar y estrenar otra vez pero básicamente hablar de todo un poco hablar de esto de la magia del encanto de la tradición desde el punto de vista tuyo Oscar desde el punto de vista de Chuy desde el punto de vista de otros amigos que tenemos quienes también ya los invitamos y que no quiero comprometernos a la ley pero sí invitarnos a que me ayuden a ser parte de esto y que toda la gente sepa hacer programas por ejemplo la señora Pachica hablar del paradeligio hablar de todas esas cosas que queremos que se hable y que queden a través de las redes sociales toda la posteridad yo quiero que en 20 o 50 años cuando espero que todavía estemos pero alguien diga mira aquella vez empezaron este programa o a la vez que vi la entrevista que vino Chuy y Oscar y que queden como parte de la historia de nuestro pueblo hay labores muy fuertes que se han perdido valores de familia que hemos ido perdiendo a través del tiempo y para mí es una idea esta ustedes lo saben que ha tocado Oscar Oscar que ha sido Estados Unidos y que es amigos que tienen más de 20 años 30 años que no se paran aquí porque hicieron su vida allá y a mí me ha pasado que a nosotros la verdad me hablan por teléfono y bien jajas ay cabrón es que me moviste con este programa por esta moto mira que hubiera de esto o de este tema entonces este yo sé que tiempo apremia pero sí quiero hacerles esa invitación y ojalá que que así como esta idea que yo la hago un día por mi pueblo ojalá que que los pueda tener no es necesario que vengan si quieren venir todos los días adelante están las dos horas adelante pero vamos a estar vamos a estar quiero estar con ustedes quiero invitarlos a este programa que se va a llamar así buenos días viniendo a Jijí desde Jijí para todo el mundo vamos a hablar de lo que ustedes quieran de las historias de ayer de hoy de nuestras tradiciones somos un pueblo muy hermoso comparto con ustedes ese sentimiento ese amor por nuestro pueblo que tenemos nuestras tradiciones nuestras fiestas los son los festejos y quiero que esto de alguna manera como productor como comunicador lo sepa no una persona todo el mundo que todo el mundo sepa que viniendo a Jijí por qué tiene esa magia por qué tiene ese encanto esa tradición ojalá que me pudiera echar la mano bueno después de este comentario no los quiero que propongan ni nada pero sí quiero decirse y ya para cerrar irnos con las conclusiones de esta gran entrevista y este gran momento que la verdad para mí ha sido se me ha ido así como siempre cuando viene Oscar y ahora que viene Chuy que gracias por estar aquí no sé qué les parezca qué opinan de la idea no los quiero comprometer en nada de eso pero sí me gustaría que subiera ¿qué les parece la idea? no pues a mí esta idea este me queda pues este pues se me hace muy buena para que así nos escuchen y si nos vuelve a invitar pues la invitación está hecha aquí estamos la invitación está hecha para que vengas tres días por semana de siete a nueve de la mañana y por seis meses bueno y hablemos de los es loco para levantarte ¿verdad? no este pues sí está muy bien que se haga cada tercer día y tempranito oye este una pregunta por ahí que la tengo en el quitero ¿qué opinas del licenciado Oscar de España? muy bien ¿cuál es tu opinión? por favor muy importante pues para mí este hablar de Oscar de España es hablar de de algo pues muy querido para mí ahora sí ¿por qué? pues ¿qué ves cuando dices Oscar de España qué es lo primero que te viene a tomar de algo pues una persona de respeto para mí una persona que yo quiero admiro y este valoro mucho yo siempre he dicho que que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y yo pienso que él más que amigo para mí es como casi una figura paternal no tienes que decirlo estoy seguro que sí 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 y este para mí es una persona ahora sí una muy finísima persona se puede decir para mí que merece todos mis respetos mi cariño y mi admiración y al igual que tú muchos tenemos ese mismo sentimiento y esa es la razón que hoy está aquí con nosotros nuestro gran licenciado Oscar de España cuando vemos un momento que se dan un gran abrazo Oscar de España y y Chuy que están aquí con nosotros Chuy perdón Oscar ¿qué opinas tú? no quiero cambiar el tema y nada de esto pero sí ¿qué opinas? nos apoyas vienes yo sé que tal vez no fue a los tres días pero me gustaría contar contigo al igual que Chuy y al igual que quiero invitar a don Manuel Medeles gran conductor y de señor Medeles el vidente vive en la cruzita ah él es el vidente Flores el hermano de Luis Flores sí, sí, sí él vamos a invitar invitarlo para que sea Flores y él me dijo y se comprometió y dijo Oscar ya vino el otro día de mi casa dice yo vengo aquí dime a qué horas es un hombre de mucho conocimiento de una voz privilegiada de ese talento nato que tiene un ser humano y que ha desarrollado unas capacidades enormes de los espíritus de ese espíritu de esa fortaleza de espíritu no es fácil para una persona desenvolverse en un medio con una discapacidad por este respeto el discapacitado el discapacitado aprende a base de dolor a base de sufrimiento de la gente necesidad de sentirse autodependiente no dependiente de no generar un sentimiento de compasión totalmente de lástima de lástima pero créeme lo que te lo digo honestamente genera para mí respeto porque sé que esto es tu mundo sé que este es tu medio eso es lo que te llena es lo que te te motiva a seguir pero es es lo que te llevó una vida una vida donde tienes que hacer yo te deseo que esto se haga una vida para ti de sustento que tengas el soporte y que lo hagas una profesión pero te invito te hago las sugerencias si me las aceptas que te prepares a que te prepares para que sepas ser y desarrollar el talento que tienes pero que lo pulas siempre he dicho que hay diamantes en bruto no por la expresión de la palabra despectiva no porque requieren se quieren de pulirse de darle forma para que sean para que tengan un brillo más especial y y si tener esa preparación conlleva tener valores como el respeto o muchos tipos de cosas ojalá y si en mi mano se está no lo dudes nunca en llamarme con toda la confianza yo lo sé oiga hay esto hay un problema así y buscar la forma la solución a tu problema juntos creo que eso nos parta yo he sufrido he sufrido algunos estados emocionales depresiones entonces sé lo que hablamos sé lo que lo que pasa y lo que le sucede a mucha gente que encuentras en la calle y que crees que su vida es normal pues caray no es de repente nadie sabe solamente uno sabe lo que cambia quien duerme en las noches quien descansa nadie lo sabe solamente su familia su familia así es uno mismo sabe que es lo que estás viendo que es lo que estás pasando oye no, totalmente gracias por tus comentarios gracias por tus palabras este hace rato hablábamos fuera del aire y bueno empezábamos con estas cosas y con estos temas y si o sea si honestamente hay el interés mío tal vez así que por eso tuve ese acercamiento con Felipe Morales con gente como tú con amigos con los que por ahí hemos hablado con algunos con Javier y tú ¿sí? Javier he tenido igual que con mucha gente hemos tenido esa chance de reunirnos y tener compartido el micrófono tanto antes como después y hemos compartido grandes charlas entonces este yo sí le digo oye el señor si me gustaría tener una beca una beca para estudiar y bueno este él no tiene ningún compromiso ni yo con él ni él conmigo pero pero sí 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 tengo ese interés que bueno de prepararme te felicito ¿por qué? porque como te lo decía yo en 2018 quiero estar tres, diez, veinte veces mejor que cuando nos pudimos esta vez asumo mi responsabilidad con los errores que cometí y quiero quiero ser mejor y quiero dar lo mejor como gigiteco como persona de comunicación y porque respetable lo mereces sí y bueno es eso pero bueno tengo una pregunta obligada hace rato que hablábamos todos nos hemos enfrentado la muerte la muerte ha sido como alguien a quien hemos visto hemos sentido hemos palpado pregunta ¿quién es la muerte para el hecho? la muerte para mí para mí la muerte es el final de todo no hay bueno así lo veo yo que no hay no hay remedio ni medicamento ni pastillita ni nada la muerte la muerte es el final de todo y y pues todo para todo hay un final y este pues para mí eso es lo que lo que creo que es no creo más que pues que es del final y bueno la muerte se le ve desde diferentes puntos diferentes ángulos varios varios este escritores lo señalan de diferentes maneras y yo sentí la muerte yo sentí la muerte y no la sentía y yo la sentía y la traía 45 días y yo era una parte que no quería sentir no quería ver pero cuando tuve que tomar decisiones hubo una decisión muy fuerte la que me dijo el doctor Oscar si usted no me haces un segundo suerte no vaya a darme un segundo suerte no le pasa y cuando yo le dije adelante y después ya la había vivido ya había sentido ese sentimiento de la muerte si entonces yo llegué a una decisión en la que dije no más no más no más esa puerta falsa no más de ese momento fue eso eso que tú hace rato grabas y conocí a ese amigo a ese Jesús y lo conocí en el más hondo de mi soledad y después me demostró y me dijo ¿dónde quieres estar? aquí voy aquí y desde entonces dije no más no más y ya no le juzgué algo aquí vamos hasta los días y curiosamente lo que se perdió se perdió y no está aquí y lo que no ya de hoy está aquí empezaron a mejorar las cosas a cambiarme y con el favor de Dios que me ayuda día por día he visto como las cosas han durado con el apoyo incondicional de las personas que más hablan en caso de ustedes no me dejaron mi madre mi hermano sin ellos yo no podía hacer lo que ellos hoy porque gracias a ellos ese respaldo ese apoyo de mi hermano de mi madre ha sido incondicional y estoy seguro que también de mis hijas y de mí de mis hermanos que están en Estados Unidos de mi familia que aunque mi familia parece una mía no estamos en la misma humana pero seguimos siendo una familia la mamá de mis hijas y mis hijas seguimos siendo una familia seguimos siendo una familia y somos una familia muy unida ¿sí? ¿por qué? porque compartimos lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotros son nuestras hijas y tenemos ese contacto ese respeto y es intocable entonces eso sí lo ha sido y al final con lo que te quedas es con tu familia totalmente tu familia es lo que va a estar ahí nada más tu familia yo creo que la muerte como un sueño sin retorno es como un viaje sin retorno es como dormir no despertar yo creo que la muerte te decía yo que conocí la muerte porque estuve enfermo como consecuencia de mi haber iniciado a tomar alcohol desde los 11 años a los los 7, 18 años yo ya estaba en el hospital como a ti te dijeron vas a tener que tomar una decisión la tomé si no le paras un año ya no la cuentas dijo mi abuela al pesquitito si entonces pues hubo la necesidad de la obligación de tomar una decisión la tomé tengo ya más de 34 años que no tomo hay mucha gente que me pregunta me sigue cuestionando me siguen invitando una bebida o algo porque creen que yo tomo o que hago mis cosas o que hago mis cosas motivados por el flujo de algo del alcohol o que todas las decisiones que he tomado como participar en carnavales escribir de esto de aquello o tomar decisiones que que aquí dicen solamente tomado puesto me gusta me gusta romper esquemas creo que así para eso me gusta que los jóvenes y todas las personas que que no se atan a esquemas sociales que rompen y que van y que lo hacen de acuerdo a sus principios eh conocí por eso porque por la enfermedad los jóvenes y todas las personas porque o sea yo llegué a tener conclusiones y en ese estado te vas te pierdes te alejas y reglas y regresas regresas en otro estado donde se lo vive pero sé que Dios me tiene aquí por algo hay una misión sí que tiene un plan para mí y por algo sigo con vida por eso por eso hablo con él platico con él y a veces sí suelto palabras que no veo pero pero es de emoción es decir que eres a toda madre eres el único que eres a toda madre y no no me falta respeto porque lo estoy diciendo de otra manera mi tono de voz es con mi corazón pues caray conocí eso tenía muchas carencias muchas necesidades y me puso del otro lado donde mis carencias fueron menos pero aprendí que la única forma de regresarle lo que él me ha dado es ayudando a otros regresándole y dándole a otros mis amigos más cercanos me critican alguien en mi familia me critica y me dice es que tú no sabes decir no tienes que aprender a decir no o sea me da lo puedo no puedo ser indiferente al dolor al hambre a la falta de empleo de gente el ver niños que se van a la escuela sin comer cuando les toma o así se llama vacío que no llevan un peso dos pesos para comprarse ni unos churros gente que madres que se quedan sin comer en el hogar con el dolor en el corazón de dejar de ver a sus hijos ir a la escuela y sin nada gente que no puede darse el privilegio o gusto de ir a comer su taco con chui porque les resulta caro porque los hijos tienen tres hijos y no tienen para ello gente que no puede darse el lujo de ir a tener una cena de unos tacos porque no hay para eso entonces llega Dios le pone como servidor público y entendí la señal en aquel tiempo del 2007 hoy me la vuelve a dar y hoy estoy más convencido de que es lo que tengo que hacer ya traes el aprendizaje y eso ahora en este momento sé lo que tengo que hacer sé porque estoy ahí sé lo que voy en esta semana lo que voy a hacer es lo que tengo lo que voy a hacer así todo lo que voy a hacer